Manejar las cámaras, salgo de una economía porque entonces no tengo que pagarle overtime a ellos. No tengo que pagarle overtime a ellos, ellos trabajan sus horas específicas y nosotros acá trabajamos. Las horas específicas, lo único, con un poco más de responsabilidad. Y como era automático al montar un sistema de cámaras con control remoto, podía trabajar y entonces economizamos. Porque, hermano, aquí todas las cosas es administración para poder llevar esto. Aquí nosotros, yo me acuerdo de mis horas, que llegaba a un maratón y lo primero que era, compramos teléfonos para todo el mundo, relojes para todo el mundo, ¿te acuerdas de eso? Compramos, no, no, mi hermano, no, no, tenemos que ser sabios, buenos administradores en medio de las cosas, ¿sabes? No podemos volvernos, mira, ahora mismo estoy hablando de guavos, yo quisiera comprar una Favromovil nueva. La guavos de nosotros tiene ya 11 años y queríamos comprar una nueva, pero ¿qué hicimos? Gracias a 11 años y vino a pedir ahora. Ahora, y gracias a distinguido que la puso ahí ese día, que ahora mismo, que todavía, que estamos pensando eventualmente hacerlo en evolución, pero ahora mismo no la podemos hacer. Entonces, tenemos que esbaratar gastos. Pues ahora mismo, con este sistema que usted está viendo ahí, que está viendo los dos sets que tenemos ahí, nos ayuda a nosotros porque a través de ese set y al locutor ya economizamos el sueldo de los demás. Entonces, el personal que tenemos en la televisión ahora hace programas prepagados, la organización del canal y trabajan y nos economizamos esa batería de dinero. Obviamente, esbaratando costos para poder operar más con menos y con unos estudios arregladitos, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Con esa mejora que se hizo, que a lo mejor, ah, si esa inversión se hizo, se hizo una inversión de 5 mil pesos aproximadamente, que todavía no se ha terminado porque todavía falta un juego de sala que va ahí. Pero eventualmente, cuando se haga completamente ese set, ya nosotros economizamos, como le estoy explicando, y no tengo que dejar el personal a quedarse por la noche, no tengo que dejarle gente de más para estar pagándole tiempo, que entonces nosotros no lo economizamos. Ahora tenemos una mejora que es urgente, y esa la vamos a hacer ahora mismo. Si estos 5 mil dólares que queremos llegar, de 5 mil a 6 mil dólares que queremos levantar, queremos llevarlo en el nombre del señor, vamos a comprar el cuadro telefónico. Ya lo compramos, ya lo tenemos separado, lo que pasa es que no lo hemos hecho para sacarlo. ¿Vale? Si, el cuadro ya está separado. Sí, mil doscientos dólares para salir el cuadro, y lo tenemos ahí. ¿Qué pasa con el cuadro? Ahora mismo nosotros le pagamos a Liberty, tras que el cuadro necesita, y todos los que trabajan aquí, y usted mismo que llama, usted mismo se da cuenta que el cuadro, no me cogen la llamada, que es cierto, no me escuchan. Es que ya el cuadro, y yo le agradezco a Carlos, que fue el que nos lo regaló. Y estamos hablando, Carlos, ¿cuántos vas a hacer que se regala eso? Ha llovido, estamos hablando a años, el cuadro tiene fácilmente como 6 o 7 años, si es ese cuadro, ya el cuadro. Y es en nuestras manos. Exactamente, el que era usado, el que era sacamos en Bayamón. Exacto. ¿Sabes? Que mira para que tú veas que hasta ahora no ha funcionado, pues entonces, pero ahora conseguimos que con estos teléfonos que compramos, este cuadro que compramos nuevo, lo vamos a conectar a la tecnología que tenemos a través de la línea dedicada, sabe, de la fibra óptica, ¿qué sucede con eso? Que nos da la garantía, y la mejor manera es que entonces no vamos a tener que pagar 300, nos quitamos casi 400 pesos de Liberty. Nos vamos a quitar con esa mejora que vamos a hacer. Ah, inventieron mil pesos. Pero ya estamos hablando que en 4 o 5 meses ya la mejora se va a ver, porque ya no tenemos que pagar tanto de Liberty, porque ya eliminamos Liberty, porque Liberty ahora mismo nosotros usamos el Internet. Obviamente los remotos, tenemos simplemente los remotos y el 248, es lo único que tendremos, pero estamos hablando con una economía de 300 y pico de dólares, porque nosotros Liberty pagamos, que pagamos en el cuadro y eso pagamos 300 y pico de dólares, pero sin los teléfonos, ¿entiendes? Los teléfonos es aparte. Bueno, pues obviamente, con esa mejora, hacemos esa ventaja y salimos mejor. Y obviamente, pero todos tienen una inversión. Y ahora mismo, en la condición que estamos, no la podemos hacer, ¿sabes? Nosotros estamos batallando de lo mejor para usted, para que usted lo mejor lo vea, para que mejor nos escuche, para mejor las cosas, pero obviamente, y otra cosa mejora que hay que hacerla, es el Orban. Ahora mismo, usted no oye la radio, no lo oye en estéreo, porque ese equipito gris que usted ve aquí, se lo puede ni levantar el brazo, ese equipito gris que está ahí, ese equipito está dañado y vale sobre 4 mil dólares. Y hay que comprarlo y no hemos podido comprarlo. Y esas mejoras, habíamos puesto que para marzo hacerlas, pero, al no tener los programas, eso pues nos ha hecho una mella grande. Ya esperamos en el nombre del señor, que si siguen expandiendo, llegando programadores, o llegan comerciantes, anuncios comerciantes, pues entonces, nos vamos a ver en una condición más estable, donde podemos estabilizar la emisora, y entonces podemos trabajar, ¿verdad?, para tenerlo, minimizar estos llamados, porque la gente se incomoda, cada vez que hacemos un llamado, la gente se incomoda, ¡ah! que si piden, que si esto! Pero hermano, ¿aquí es donde único aquí se pide? Y usted está viendo lo que se hace, mire como ahí mismo, mírelo ahí, eso se ha hecho ahí, gracias a la pediera de nosotros, mire para que usted vea, eso es gracias a nuestra pediera, digo, hay que decirlo así, gracias a nuestra pediera, es que eso está ahí, gracias a eso, a ustedes, que son los que aportan y nos ayudan a tener eso, y eso es parte entre eso, entre los equipos, entre todas las cosas, y el que viene aquí, vino una hermanita, la hermana Rosita, vino por ahí con su familia, y le enseñamos los estudios, mira, aquí se hace esto, aquí se hace pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí, pa' aquí, porque aquí nadie puede decir, ah, no, que si se lo llevaron pa' tal lado, mira, que si hubiera un chavo y no lo utilizaron pa' eso, no, no, lo tenemos ahí, así que, en esta mañana, ya son las 8 y vamos a identificar, de ahora en adelante, tenemos esta hora, yo necesito levantar 5 mil dólares, yo necesito levantar sobre 5 mil dólares en esta mañana, vamos a quitar los 200 dólares, nuestro hermano que envió ahora mismo, 240 que puso fraguado ahí, quitar ahí, estamos hablando que ya nos harían 4 mil 780, nos faltarían, yo quiero en esta mañana, aquellos hermanos que puedan levantarme las manos, aquellas personas que pudieran, verdad, 780 serían así, 4 mil 780, esos hermanos que pudieran decirle, presente, yo le voy a dar la mano a ustedes, yo le voy a dar la mano a ustedes, yo quisiera gente, ahí esta semana, se han desbordado mucha gente, han mandado ofrendas, porque sé que han llegado ahí, y se lo agradecemos en el alma, se lo agradecemos, pero necesitamos llegar a un top, tenemos que llegar por lo menos a eso, de ahí le prometo, que de ahí voy a hacer, porque, un programador vino, nos pagó, nos pagó, ah, te voy a adelantar el pago, para que compres el cuadro, pero, tengo que pedir, si pagaba los mil pesos del cuadro, o, venía entonces, y me iba, y no pagaba la emisora, entonces, que va a quedarme yo, ah, la base fundamental de nosotros, es esa emisora, y es la primera vez, que se nos atrasa así, si ahora mismo llegan estos 4 mil dólares, nos ayuda, nos ayudaría, ¿sabes cuál es la ventaja, que nos llega a los 4 mil y pico, son 5 mil, verdad, si llegáramos a los 5 mil, nos ayuda a nosotros, ¿por qué? porque, mil van para el cuadro oficial, mil van, pero esos 4 mil que están ahí, con mil dólares más, que hay aquí ahora mismo, nos puede ayudar a nosotros, ¿para qué? para pagar el canal de televisión, y ya estos estamos emparejando la pelea, y podríamos, con lo que está entrando en la semana, antes del 15, que ya sería para la otra semana, que hay que pagar la otra emisora, ya podríamos nosotros, ir pagando la luz, los pagar, esos que hay, normalmente que hay que pagar aquí, ¿sabes? que van a estar ahí, esos pagar, así que, esos hermanos, que están ahí, y agradezco, agradezco nuevamente, a los hermanos que quieran colaborar, especialmente los de Ateche Mojito, a mí que te ve Ateche Mojito, que la tengas ahí, ahora mismo, un hermano dio 200 dólares, y otra, y Fragueda 40 dólares, estamos hablando, que son 240, o sea, que faltarían, no eran, eran 4 mil, 760, 760, porque son 40, 760, ¿quién esta mañana, puede decir, colabora, si es presente, mira, te voy a enviar tanto, voy a hacerlo, yo quiero esta mañana, en este espacio del llamado, mira para que tú veas, que lo hemos dejado, lo hemos limitado, para la gente, y el cuadro comenzó a llenarse, Dios bendiga, buenos días, Dios bendiga, yo los bendiga a todos, a Pedro de Jesús, a Basilio de San Julio, te habla, a Basilio, te bendiga a Basilio, ¿cómo estás? ¿Estás bien Basilio? Bueno, bien, gracias a Dios, mira, yo tenía 50 dólares, para comprarle un maje a las gallenas, pero como ellas comieron ayer, y mañana Dios suple, paso por allá ahorita, y te traigo esos 50 dólares, gracias, Basilio, te bendiga mucho, que bueno, mira con Basilio, estamos ahí, estás en 4 mil 710, 4 mil 710, ¿verdad? Gracias a la gente que está ahí, Dios bendiga, buenos días, buenos días Pedro, Isa Pérez, Isa te bendiga, Isa ahí, lo dice aquí el poder, mira, pon ese 75, lo llevo mañana, 75, ahí está, quítale ese 75, gracias Isa, te bendiga mucho, ¿cuánto nos queda? 4 mil 635, 4 mil 635 en esta mañana, Dios bendiga, buenos días, buenos días Pedro, Papo Alvin, Papo, te bendiga mucho, un abrazo, saludos allá a todos, amén, 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 ponme ahí 300, ahí está, gracias Papo, oye, es tremendo, es tremendo, oye Papo, vamos a comerse la piña que venga para acá los martes, para poner la piña también ahí en el set, pues está bien, yo hablo con él, yo lo llamo ahorita, llámalo, 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 porque ahora no es porche, ahora es para que venga, para que venga, para que venga, para que lo use, para que lo use, no hay problema, cuídate mucho Papo, un abrazo para ti y tu familia, y te llamo, claro que sí, gracias, que bueno, verdad, ahí estamos, ¿cuántos estamos entonces? cuatro mil tres treinta y cinco, esto se va a las millas, Dios bendiga, buenos días, Dios bendiga, no, anónima, por favor, así anónima, usted bendiga anónima, quinientos, quinientos la anónima, ahí está, gracias anónima, usted bendiga mucho, ahí está, que tú veas, también Ashley Vais, envió cien dólares, ahí está, ¿cuántos tenemos con la anónima, de los quinientos? tres mil ocho treinta y cinco, y ahora menos cien, era para que tú veas, esto es menos nada, gloria al Señor, Dios bendiga, buenos días, buenos días, el pastor Seferino Plaza, de acá de Loiza, eh Seferino, te bendiga pastor, te dije tres mil, apúntame cincuenta, lo voy a depositar en la cuenta, ay gracias Seferino, te bendiga pastor, te bendiga mucho, tenemos que vernos, es verdad, que bueno, la gente de Loiza, ahí respondiendo también, estamos en tres mil ochocientos, algo estamos, Dios bendiga, buenos días, Pedro perdón, le hice otra vez, mira, pónmelo cien, porque algo me dijo, dalo cien, pónle los veinticinco más a esa, ahí está, gracias Isa, veinticinco pesos más, guau, cuánto estamos ya, tres mil, cuáles, menos, sería menos veinticinco, ajá, tres mil siete siete cinco, tenemos por aquí, a THMU también, a Joel Delgado, jeje, Joel, ahí está, este fue el cero tiempo, mira, yo te digo, tres mil seis siete cinco, yo te digo una cosa, es verdad que respaldo de Dios, arrecemos la gente también a través de las redes sociales, que también están por ahí conectados, guau, yo te digo una cosa, es respaldo de Dios terrible, porque mira, de un momento, mira como esto va bajando, a tres mil seis siete cinco, gracias hermano, de todo corazón, esa gente que pueden, habrá gente ahí en esta mañana, nos faltan setenta y cinco dólares para llegar a los seiscientos, nos faltarían cien, cien, este, siete 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 cinco para llegar a tres mil quinientos, yo sé que no, no es mucho, habrá gente en esta mañana que pueda decir presente, ayudarnos para que podamos seguir empujando esta carreta, ahí en pantalla, la gente que está a través de televisión, puede leer los números a llamar, exactamente, el de ATH móvil, que también dice de whatsapp, pero también es nuestro número de ATH móvil, dos cuatro ocho ocho ochenta seis seis, puede enviar ahí también, su donativo, Dios bendiga, Esperanza Latimer cincuenta, gracias Esperanza, te bendiga mucho, Esperanza, te estoy echando de vero, también por eso está en casa, nos vemos, te bendiga mucho, que bueno, Esperanza Latimer, sí, Dios bendiga, buenos días, buenos días, Dios bendiga, amén, 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 hermano, amén, amén, te escuchamos, te escuchamos, viste, siempre hemos adecuado, adelante, te escuchamos, alza el aire, adelante, te escuchamos, hermanita, te escuchamos, Dios bendiga, es Sonia de Loíza, ajá, con cincuenta, ahí está, gracias hermanita, te bendiga mucho, seguimos ahí bajando, Dios bendiga, buenos días, Jesús Rodríguez, buenos días, Dios bendiga, amén, sí, ya soy de Añasco, este, para aportar, trescientos dólares, pero me tienen que dar la dirección, porque yo soy de Añasco, ¿cuánto nos va a aportar, ¿cuánto? Perdón, trescientos, trescientos, ahí está, de Añasco, Puerto Rico, qué bueno, ¿de qué parte de Añasco? Ah, está, donde es el puertel de la policía, del pueblo, del mismo pueblo, ah, del mismo pueblo, usted bendiga, oíste, en Añasco, estamos ya en Añasco, yo me gozo, 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 nueve sesenta, nueve sesenta, canóvanas, puertorrico, canóvanas, sí, puertorrico, canóvanas, 00729, canóvanas, puertorrico, 00729, 00729, 29, te lo voy a decir, te lo voy a decir para ver si está correcto, paro de santidad, tío vos, 960, canóvanas, canóvanas, puertorrico, 00729, es correcto, eso es así, sí, ok, Dios me los cuide, mi amor, de la mano, yo te bendiga, muchas gracias, la gente en Añasco, si me cortaste, pero es importante también, Jesús Rodríguez, que envía siete dólares con tres centavos, ahí está, ahí está, qué bueno, 3.267,97 centavos, Dios bendiga, Dios bendiga, gracias Jesús, Dios bendiga, para aportar 20 pesos, ahí está, el manopero de Jesús, amén, yo te bendiga, mi hermanito, te bendiga, gracias, ahí está, ahí está, Dios bendiga, buenos días, Dios bendiga, amén, amén, es que, para decirle a Pedro, que la semana pasa, yo mandé unos 100 pesos, por la dirección de Fares Santidad, pero lo viraron para atrás, y el lunes, se los llevé en el banco, y se los puse, ah, pues gracias, mi hermanito, usted bendiga mucho, gracias, tiene que corroborar siempre la dirección, es la pareja, la pareja que siempre va a llevarle los 10, ah, sí, seguro que sí, sí, un detalle en la dirección, te bendiga mucho, qué bueno, verdad, que esta mañana, Dios bendiga, buenos días, buenos días, amén, eh, Pedro, es para decirle que ayer, yo puse 61 dólares, ahí está, el banco popular, gracias, 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 de nombre cuál es, cuál es tu nombre, cuál es tu nombre, manita, Ada de Orio, Ada, que usted bendiga, gracias, Ada, usted bendiga mucho, a la gente, Dios bendiga, buenos días, buenos días, buenos días, José Cataño, con 20, a THMovil, ahí está, José Cataño, con 20, usted bendiga mucho, un abrazo, papá, para ti, Héctor Birriel, por ATH Movil 20, también, ahí te voy a decir, Dios bendiga, buenos días, de Jesús, Pedro, sí, José, José, te bendiga José, dejamos ahí, ponmelo 50, ahí para la gloria, y la honra de nuestro Dios, a la maestra, gracias José, con cuánto vamos ya, 3157, Dios bendiga, Dios te bendiga, varón, amén, anónimo, anónimo, 760, ahí está, a lo que vive, 760, te bendiga mucho, anónimo, vamos, 760, está ahorita que tú, eso es, eso es, 760, wow, se me fue la resta ahora, espérate, ya, que a mí que se fue nervioso, sí, porque es que, estaba pendiente de que está entrando para ayudarte, por el día de aquí, seguro, ya está, y ahora que está ahí, 3175, amén, bendiga, sí, entonces bendiga, hermanita, Lidia de Carolina, Lidia de Carolina, usted bendiga, Lidia, con 15 dólares, ahí está, Lidia, con 15 dólares, amén, amén, usted bendiga mucho, entra, entra para acá, Aníbal, si tú eres de aquí, entra un güerigo y toma esa puerta ahí, Aníbal, oye, Caramel, ¿no salió hablando Caramel por ahí? No, amor, está por ahí, escándalo, Caramel, ya no la veo por ahí, estamos ya en 200390, 200390, ya, ahí está Aníbal, Aníbal, saludos por ahí, Aníbal, ese tiempo no te veía por ahí, Aníbal, que bueno ver Aníbal, Aníbal siempre está aquí con nosotros, siempre, vende Caramel, Caramel, tranquila, un abrazo, un abrazo para ti, mire, 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 él estaba celebrando, te estaba dando las gracias, caramel, ya caramel, te bendiga, un abrazo Aníbal, ahí está, te va a Aníbal, con la felicidad de nuestro hermano Dio, Dice por aquí Ya, 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 ya Ya, carame, ya 2013, 65 estamos ya 2013, 65, pues mira, Judy ahora puso 150 Por Paypal Eso Y pueden aportar por Paypal también 2012, 15 También por aquí dice Gloria al Señor Elvira va a aportar 100 dólares Amén, anónima O sea, 2000, ¿qué? 2000, 2100 Póngame primero hermano anónimo A lo mejor póngame anónimo, no me ponga el nombre Porque lo leo Así que están 2015 en esta mañana 2015 No, porque los 100 pesos de ella Quítale los 100 pesos de ella Ok Ahí está, 2015 en esta mañana, Dios bendiga, buenos días Buenos días, perdón que te moleste Para que ella me veña, que si tú me das la cuenta Del Banco Popular, lo mismo te muerdo un poquito Seguro que sí Banco Popular es número 233 233 26 26 48 10 48 10 10 Te repito 23 326 48 10 Sí, eso es así 2, 3, 3 Lo que voy a hacer es que hoy mismo lo deposito Y yo siempre acostumbro cuando voy al Ministerio de Cristo viene Le envío el papelito como que yo deposité Eso está bien Gracias También tenemos a TH Móvil Y si quieres anotar el número lo tenemos también en la pantalla No tengo a TH Móvil Yo te bendiga Gracias un montón Mira, seguimos ahí, verdad Hermanito, mira Estamos ya, ¿en cuánto? En 2000, ¿qué? 15 2015 2015 en esta mañana Vamos, esa gente que están ahí Que quieren ofrendar, ¿verdad? En esta hora Ya estamos Mira, de momento se fueron 3,000 ahí Casi ahí Y yo sé que están ahí Dios bendiga, buenos días Dios bendiga Sí, adelante Dios bendiga Para la oración Dios Miguel Dios bendiga 787-654-7300 Estamos en esta mañana En esta avanzada especial Mira, en cero tiempo Gracias a Dios Mira, así que nos faltan 2015 2015 Que esta mañana, ¿verdad? Es que siempre Cuando viene el ritmo De momento el enemigo Ponle un freno Y nos ponen un freno Así que esta mañana Mira, esa gente que está ahí Vamos, que quieren esta hora Ahora colaborar 2015 Nos hace falta, ¿verdad? Para poder llegar A la meta que tenemos Anticulado Así que Exactamente Hay quien tenga esos 15 Para llegar a los 2,000 O alguien que tenga 1,000 Para llegar a los 1,000 O dos que llegan Y tengan 1,000 ATH móvil 248-8066 Puede enviarle su donativo Por ahí Gracias a los hermanos Que también desde ayer En la semana Han estado aportando, ¿verdad? Y a los que están uniendo Si ahora En esta avanzada especial, ¿verdad? No estaba planificada Como para, ¿verdad? Hacia el momento Sino que Obviamente En la situación Que estamos atravesando Pues hicimos el llamado Y que bueno Que la gente siempre responde Así que esta mañana Son atentos a la voz de Dios Que dicen Probadme en esto Padre, en esta mañana En un tiempo escasez Padre, esta mañana Yo te presento, Señor A todos los que han ofrendado Padre, multiplica Ciento por uno A todo aquel que esta mañana Señor Ha venido en esta hora Señor Buscando para esa ofrenda Padre Te pido que lo bendiga Que lo guarde Que lo ayude En esta mañana Y pon un cerco Alrededor de ellos Padre Que no falte Ni la harina de aceite En su casa Reprende el devorador De su casa Padre En esta mañana Pero ahora, Padre Nos detuvimos en 2015 Tú tienes a las personas Ahí, Padre Tú tienes esta mañana Gente que nos está Escuchando, Padre Un poquito más Para el esfuerzo, Padre Señor Como ahora mismo, Señor En esos 15 minutos, Padre Llegamos a esos 3 mil, Padre Yo te pido Casi esos 3 mil, Padre Yo te pido Que esta mañana Que tú toques, Señor En esta hora Padre, que tú toques En esta mañana Dios mío, Señor Toca, Señor Para que la gente Siga llamando Ofrendando, Padre Yo te pido, Padre En el nombre de Jesús Para llegar, Señor A la cantidad, Padre Tú lo conoces Yo no te puedo mentir a ti Tú conoces De lo que está pasando aquí Señor, toca, Señor Esta mañana al pueblo Señor Gracias anticipadamente, Padre En el nombre de Jesús Amén, Amén Dios bendiga Buenos días Buenos días Dios les bendiga Es para hacer Para ayudarlas A ir en la Lo que están pidiendo 30 dólares Ahí está Gracias, hermanita Ajá Dios les bendiga Dios te bendiga mucho Con esos 30 dólares Ya bajamos a 1.985 1.985 Ahí estamos ya En 1.985 Dios mío De cero tiempo Ahora esta mañana En 1.985 En esta mañana Gente que quiera Que tiende frío Sí Dime Es que como ya No está peladita Afuera estaba frío 787-654-7300 1.985 Vamos a bajar eso Dios bendiga Buenos días Dios les bendiga Amén Con 20 dólares Ahí está Gracias mi hermanito Usted bendiga mucho ¿No es tu nombre? Joe Joe Gracias En todo corazón Dios bendiga Dios bendiga Buenos días Bueno Dios Mira Si me pidió Preguntarle Para que me ayuden a pasarlo ¿Qué número Así es 248-866 ¿86? Sí Con 187-248-866 Ajá En ese número Y ya Sí Exacto Sí Gracias mi hermanito A Omar Coronado Envió 60 dólares Ahí está Y también Dice Andino José Andino 10 dólares Dios bendiga Ahí está Estamos hablando O sea que estamos en 1900 Axel Ayala Envió 50 dólares Ahora mismo Ahora mismito 1850 Así que estamos en 1850 Ya estamos en 1850 Menos 60 Menos 10 Menos 50 Así que en esta mañana Vamos En esta mañana 187-154-7300 En esta mañana Luis Dios bendiga Y se envió Ahora por Paypal 30 dólares O sea que estamos hablando En 1820 Ahí estamos Ya estamos 1820 Que en esta mañana Nos ayuda a bajar ese número Gracias A esos hermanos De todo corazón Y al Señor Gracias y gracias a ellos 1820 Estamos ahora mismo Con eso nos ayuda Para empujar este mes Por ahí para abajo A lo que podemos hacer 1820 Así que ya Al igual que siempre En el grupo dice Otra avanzada Siempre hay un grupo Que está ahí Esperando Cuando será la próxima avanzada Porque ya tengo Mi bendición ahí Separada Así que gracias A esos hermanos Que he estado ahí Y dicen presente Y agradecido de todo corazón Porque siempre están dispuestos Diciéndole al Señor Probadme en esto Probadme en esto Y dice Aquí está Eso es así Y yo te digo Y ya está llamadita Dios bendiga Buenos días Ajá Dios te bendiga Querido Eje querido Te bendiga Amén Mira querido Este Yo Quería decirte Que yo mandé Con mi esposa 60 dólares Yo siempre Para el 15 al 16 Pero como usted Tiene esa avanzada Estaban pillados Pues yo Mandé 60 ayer Con mi esposa Gracias 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 Ya sabe No pero quería saber Si eso aportaban Para Para que lo Pegara Al día de hoy Porque si no Apúntame 20 más Y que los venga A buscar a Isa Ah pues ya Dile a Isa Que es Nini Y a su sobrina Ahí está Ella está Escuchando Ella está Escuchando Eso es así Y su prima Que los venga a buscar Y entonces Para que cuando Ella lleve Los de ella Pues entonces Yo le doy Los 20 pesos más Pues gracias Gracias De verdad Dios te bendiga Mucho Pero Dios te guarde Y para adelante Que eso es de nosotros Y no es que los tumbe Pedrito Es que para adelante Ah ven Eso es así Mira Y lo que pasa Es que lo de ayer Que nos lo hemos contado Porque con eso Pagamos la 1660 Con los dos mil Eso fue Que el de ayer Fue para la 16 Dios bendiga Buenos días Dios bendiga Después 787 Estamos en 1800 Estamos en 1800 Estamos ahí Vamos Empezó Vamos Yo sé que en el nombre del señor Vamos Antes de las 9 de la mañana Esto se acaba 787 6547 300 En esta mañana Dios bendiga Buenos días Perdón Si Dios bendiga Ajá Dios bendiga Amén Ay perdón ¿De dónde me habla? ¿De la emisora? Si es correcto Si es así Perdón Si adelante La emisora Hermanita La emisora Ay esta mañana Yo recogo a usted Hermano Pedro Ajá Adelante hermanita Se cortó Se cortó la llamada 787 76547 3-0-0 Estamos Nos faltan 1800 Dólares Nada más Para llegar A 5 mil Llegamos Con 1800 Dólares Y llegamos a la meta Dios bendiga Buenos días Pedro Que pase por allá Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga Mira ¿Me podrían decir El número de De la telechimóvil? Si 248-866 Con 787 248-866 Tengo por aquí Tengo por aquí También por Facebook Yul Que dice Testifico Que mi hija 15 besitos Ah ¿Cuánto? 15 Gracias Manito Dios te bendiga Mucho Ella testifica Que su hija Salió bien De la cirugía Que estuvimos orando Y ella va a enviar Un donativo Gracias Allá a la gente En Facebook ¿Verdad? Casi nunca abrimos Las redes sociales Para esto Pero la sentimos Abrirla también hoy 1785 Nos deja saber Cuánto es el donativo Para sumarlo por acá Si así lo sientes Si no No lo escribes por Messenger 1785 Estamos ahora mismo Así que que bueno ¿Verdad? Seguimos en esta mañana 1785 Vamos en esta mañana Si fuéramos Ver un tema El tema de hoy Es probarme en esto Y ¿Verdad? De ser probado Muchos podemos testificar Y como Dios Se ha glorificado Dios bendiga Dios bendiga Llegaron los 15.50 Si Dios bendiga El gallo Adelante Diga Es para decirle Que yo Yo el viernes Le mandé Una ofrenda Se la mandé Por T Por T A TH Móvil A TH Móvil Gracias ¿Cuál es su nombre Manita? Y antes de eso Ya yo le había mandado Otra Gracias Ese canal Ha sido de gran Dependición Desde que yo Lo descubrí Para mi vida ¿De qué pueblo De qué pueblo Eres hermanita? ¿De qué pueblo? Yo soy Luz De Morovi De Morovi De Morovi Saludos Miren para decirle Que yo llamé En la semana Que a mí me pararon De la vista Para que me siga Recuperando Y también llamé Por una familia El mío Que estaba grave Pero que ya murió Ok Vamos a estar logrando Y fortaleza Para la familia Ok Pero Dios le bendiga Y hacia adelante Yo te bendiga mucho Mira tenemos el tronquito Ahí Antes que Rapidito Dos cositas Es importante Que usted siempre Que nos vea por TV Déjenos saber De donde está escuchando Porque quiero que también Los programadores No se nos vayan No se nos vayan Por favor no se nos vayan Los programadores En ese espacio No se nos vayan Hay audiencias En Añasco En Morovi En lugares Que usted no espera Tengo a Carlos Cinco dólares Por ATH móvil También tengo por aquí A Joshua Rivera 15250 Y Jorge Morales Mira ahí Yachel 25 dólares Ahí está Dios bendiga Dios te bendiga Pedro Amén Mira yo te mandé 50 Sabes El banco popular El nombre último Que tiene es ¿Qué? 1785 Que Dios te bendiga Dios te bendiga Adelante José Fino Dios te bendiga Y todas esas ofrendas Están llegando Mira y tengo el tronquista Con 50 dólares más Mira cuánto está ahí Hoy menos 5 Menos 15 Y menos 25 Estamos en 1740 1740 Y lo que dijiste ahora Ahora 1690 Por los 50 pesos Del tronquista Ahora vamos Que Dios te bendiga Ahí estamos Ahí estamos Ya estamos Entonces ahora En 1690 1690 en esta mañana Vamos Nos falta alguien Que tenga 90 dólares Alguien que tenga 100 Alguien que tenga 500 Alguien que tenga 1000 Vamos Y vente Lo caiga por ahí Así que en esta mañana Vamos llegando Vamos llegando En esta mañana Fíjate Miguel Y quiero decirle Y quiero decirle a los hermanos Lo que la gente sigue llamando 787 154 7300 Y le voy a decir algo A veces A veces nosotros Le pegamos al señor Por la murmuración Porque muchas veces Somos muy rápidos En lo que vemos En lo que no hacemos Mira Yo le voy a hablar Sinceramente A los que me están viendo En el canal O a los que me están Escuchando en la radio Si usted siente Que aquí está haciendo algo Mire yo le suelto Que usted venga De verdad Me encanta Que la gente venga Porque la gente ve Lo que se está haciendo Lo que se ha invertido Por eso cuando yo le pongo Las cámaras Cuando yo le pongo ahí Todo Yo le hablo a usted Mira que cosa Como le dije Mira estoy haciendo Esta estrategia Si usted va a trabajar Eso no está bien Que yo llegue a esto Pero yo me siento bien En hacerlo Porque si usted Dona dinero a esta emisora Si usted ofrenda Usted quiere saber Lo que se hace con ella ¿Verdad? Y yo quiero hacerle a usted A saber lo que se hace Y cuando hablamos de estrategia Nos referimos a que Le estamos mostrando Ustedes las herramientas Que estamos utilizando Yo me diga Si Wenda Es para que me digan El número de teléfono De ATH móvil Si 787 248 8066 Ok Gracias Amén Así que esta mañana 787 65473 Y nosotros Para que no caiga En la murmuración Mira que si esto Venga acá de verdad Si esta hace la libertad Le pidieron Y no era para esto Y ahora están en esto Yo quiero que usted vea Yo quiero que usted vea Lo que se hace aquí Constantemente 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 Hacerlo Y regularmente Todas las metas Que se estipulan Se hacen Mira ahora mismo Lo de la torre Nosotros habíamos Sabido lo de la torre Estamos esperando Que el hombre Venga para acá Porque está haciendo Un trabajo en la isla Para ajustar Para ajustar Lo de los tensores Y bregar Lo de la base El tensor De la otra vez Estamos esperando Todavía Que nuestro hermano Daniel Delgado Que me dijo Lo de la escalera Estoy esperando Todavía Que me diga No me conteste El teléfono Al medio Pero estamos esperando Ahí Para bregar Con lo de la escalera Que se hizo Un llamado Ya la unidad De aire De la torre Se compró Es cuestión De instalarla ¿Sabe? Pero obviamente Nos hace falta ¿Sabe? Lo que hemos hecho Pero a ese momento Como ahora mismo Esta emergencia Que nos surgió Tuvimos que coger Invertir el dinero Pero tenemos Mejoras aseguras Las emisoras Que lo otro Que las cosas Que las mejoras Que se vayan a hacer Tengo aquí René Santiago 20 dólares Gracias René Estamos allá Ahí estamos 670 Ahí estamos 1670 Mira ahí está Luis Negrón Llevia mañana 50 dólares Estamos hablando Ahí 620 1620 Vea padre Estamos ahí Alguien que tenga 20 pesitos Para llegar a 1600 Belkis llamo ahorita No Belkis Fuentes 20 dólares Ahí está A la mujer Es la hermana Que llamó 1600 Que nos diga otra vez Si fue la que llamó Ahorita Que nos pidió el número Y nos enganchó 1600 Eso es Ya estamos en 1600 En la mañana De 1600 Así que nos falta Alguien que tenga 100 Alguien que tenga 500 Alguien que tenga 1000 Vamos A cerrar esto rapidito En la mañana ¿Verdad? Que ahora son apenas Son las Están conectando A través de Facebook Ahora que entraron Estamos en una avanzada especial Para descubrir unos gastos ¿Verdad? Ya que Pues de una forma u otra Pues tenemos que invertir En cuadro telefónico En las mejoras que estamos Para la gente Y en pagar el dinero Están llamando por la TH móvil Le voy a contestar Porque a veces Pues la gente Y en pagar dinero Que nos paga el dinero Alguien diga Yo quiero aportar Para la TH móvil Por favor Este mismo número Que estás llamando Es el de ATH móvil ¿Cuál es su nombre? Ana Colón Ana ¿Y cuánto será tu donativo Para anotarlo acá? 50 dólares Amén Ana A este mismo número Que llamaste Le puedes enviar La TH móvil ¿Cómo se hace? Porque no sé Pues tiene la aplicación De ATH móvil En tu teléfono No O algún familiar Cercano Que tenga ATH móvil Puedes usar esa herramienta Pero también Lo puedo mandar Yo mando siempre Por el banco Ah pues también También lo puedo hacer Por ahí ¿Tiene el número de cuenta? Dámelo ahora Porque hace Sí Pues sería 233 Espera Ok Seguro Déjame Apuntarlo por aquí 2 3 26 26 48 48 10 10 Esta es Banco Banco Popular Sí Cuenta de cheques Gracias hermanita Gracias Ana Este bendiga Este bendiga Ana Mira ahí tengo Tenemos aquí a Fraguada Amén Gracias Ahí es donde nos saturamos De su palabra Gracias Este bendiga Mira 20 dólares de Fraguada Adicional Estamos entonces ahora En 1530 1530 Y una caja de Crispy Green Fraguada No es por ajorarte Pero traesla hoy Porque mañana estamos en ayuno Olga Flores 20 dólares ATH móvil 1510 1510 1510 Exactamente 1510 Hay que corroborar Que después no sea la misma Que estés repitiendo Y después salga Y nos quedamos pillados 787-654-7300 1510 Tenemos actualmente ¿Verdad? Contando la contabilidad De los hermanos ¿Verdad? Y le pedimos ¿Verdad? La cooperación Llame siempre Un día El nombre Y si lo va a hacer Por ATH O si le envió O no le envió O si le envía con alguien Que la persona que le va a enviar Diga Esta ofrenda es de fulano Exactamente Así que está en 1510 Nos faltan 10 pesitos Para llegar a los 1500 Dios bendiga Buenos días Sí, buenos días Para la donación Amén Dios le bendiga hermanita Ok María Rivera Y Rafael Avireya Ajá 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 Vamos a donar Rafael a donar 100 pesos Y María 20 Ahí está Gracias Amén Dios le bendiga mucho Eso es Y ya estamos en De Tua Baja De Tua Baja De Tua Baja Agradecidos 1390 Ahí está 1390 estamos ya Guau Que bendición Viste Estamos en 1390 En la mañana Así que 90 dólares Alguien que tenga 90 dólares Alguien que tenga 300 Y alguien que tenga 1000 Ya vamos En el nombre del Señor Padre gracias Por esta gente Gracias por los hermanos Y sabe una cosa Miguel La satisfacción más grande Es cuando ellos dicen Nos nutrimos por ahí Tú sabe una cosa Yo veo todas las cadenas Imagínate Todos los televisores Ahora mismo Emisoras cristianas Pero la emisora Con mayor programación En vivo Televisión Somos nosotros La mayor La mayor Yo creo que nosotros Tenemos un 70% De programación En otros programas En vivo Que usted está viendo Que usted llama Ese teléfono Y ahí oramos Por usted automáticamente Que ahí está Porque la programación Aquí es en vivo Hemos dado Este invento De radio en TV Aún cuando son transmisiones De iglesias En vivo La Virrus La Virrus Y la de nosotros La de Jueves de Fuego Son en vivo Y le doy gracias a Dios Y sabe una cosa No solamente eso Sino cuando el Señor Nos permite llegar A tanta institución Carcelaria también Que llevamos Que llevamos Nosotros llegamos Donde no llega otra gente Y yo le doy gracias a Dios Porque fíjate Yo le comentaba ayer Yo estaba aquí Hablando Y quiero la gente Que siga ofrendando 787-547-300 Me la tengo por aquí Ah Raquel Rosado Envía 25 dólares Ahí estamos Entonces Estamos entonces Por ATH Móvil Y también dice Alberto González Envía 15 dólares Para Faro 1660 AM Estamos en 40 Estarían Estarían en 45 ¿Verdad? Serían ahí Y con esos 45 Estaríamos entonces En 40 Estaríamos en 3.45 Amén Actualmente Vamos ahí Tenemos una llamadita aquí Dios bendiga Buenos días Dios te bendiga María Ah María Te bendiga María Mira Yo voy a mandar Yo tengo los otros 25 Voy a mandar Para cuando me vengan Los chavos ahora Este mes 25 más Ahí está Pero Se me ha extraviado La dirección Dios vos 960 00 729 Ajá Sí pero falta acá No van a Puerto Rico Sí yo la tengo abajo Ah ok Pues sí Esa misma es María Esa misma es Ok Yo te bendiga mucho María Lo que pasa es que Como ha estado lloviendo Yo no le podría Y ayer fui a sacar El money order Desde ahora Que yo te había dicho Y entonces estaba lleno el correo Y no podía estar mucho de pie No te preocupes María Pero ya llegarán 25 y 25 Gracias María Te bendiga mucho Amén Aquí llegó ofrendas Que hasta sobrevivió Las lluvias Sí Mil trescientos veinte Mira mil trescientos veinte Estamos ahora mismo Amén Mil trescientos veinte Veinte y trescientos Para llegar a los mil ¿Quién nos ayuda con esa ofrenda? ¿Quién nos ayuda? Estamos ahí cerrando ya casi Dios bendiga Buenos días Buenos días Yo te bendiga Pedro Amén Yo te bendiga Amén Amén Pues entonces Vamos a enviar De parte de mi esposo ¿Verdad? Cien dólares Para el viernes Ay está que bueno De verdad Ahí está Gracias de verdad Mil trescientos veinte Yo te bendiga mucho Para darte Pedro Yo te bendiga mucho Ahí estamos ahora En mil doscientos veinte Ahí está En mil doscientos veinte Veinte pesitos Para llegar a los dos Para llegar a los dos Para llegar a los doscientos A los mil doscientos Y doscientos Para llegar a los mil Vamos Esta mañana Esto está tremendo En el nombre de señores ¿Verdad? Así que usted llame Ciento ocho siete Seis cinco Cuatro siete Tres cero cero Vamos gente Vamos a romper En esta mañana Vamos a romper Vamos a romper En esta mañana En el nombre de Jesús Vamos Siete ocho siete Seis cinco Cuatro siete Tres cero cero Ahí está la llamada Dios bendiga Buenos días Buenos días Es para ofrendar Amén hermanita Amén su nombre Es Priscila Díaz Priscila Te bendiga Priscila Ajá Y cuándo Te lo puedo ofrendar Para contarla Es cien pesos Gracias Priscila Lo quiero este A ver si me da La número de cuenta Del banco Ok seguro que si Banco Popular Ajá Dos tres tres Dos tres tres Dos tres tres Veintiséis Veintiséis Cuarenta ocho diez Cuarenta ocho diez Sí cuarenta ocho Entonces lo que hago es que Voy allí Te pongo ese numerito Y ya En Banco Popular Cuenta de cheque Dos tres tres Veintiséis Cuarenta y ocho diez Ah pues está bien Gracias Te bendiga mucho Seguimos esta mañana Dios bendiga Buenos días Buenos días Maribel de Carolina Dios les bendiga Amén Maribel Dios te bendiga Saludos Apúntame veinte pesitos A esos veinte pesitos Te falta Ahí está Depositártelo en la tarde En la cuenta de banco Gracias Maribel Te bendiga mucho Te bendiga mucho Ahí está Mira ahí Mil cien Ya está Nos faltan mil cien A cien dólares Quien rompe Va a llegar a los novecientos Vamos Quien rompe en esta mañana Quien lo termina Ah quien termina esto Ya estamos en mil cien Nos falta en esta hora Y eso que estamos ahí Con el fondo No estamos ni nada Va a buscar un poco El día Probadme en esto Que bendición Cuando nos alistamos Ahí tenemos otra llamadita Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga Amén Dios bendiga hermano José José Dios te bendiga José Amén Amén Está bien Este Necesito el número De la PH móvil Para enviarte cien pesitos Ahí está Cien pesitos Ahí está ¿Viste? El número Dos Cuatro Ocho Dos Cuatro Ocho Ochenta Seis Seis No lo último No te entendí Ochenta Seis Seis Ah Ochenta Seis Seis Sí Dos Cuatro Ocho Ochenta Seis Seis Amén Ah pues Se los envío Ya mismo Voy a seguir conduciendo No te preocupes Ahí está Gloria a Dios Mira con eso Llegamos ya a los mil A los mil Ya estamos en los mil El que suple semilla El que siembra Y da pan Amén 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 hermanito Amén Si me oye Si te escucho Si Hay como un delay Porque oigo a otra persona hablando Si Lo que pasa es que el delay lo vas a tener Porque acuérdate que estás en la televisión Y tienes ese delay Tienes que bajar el televisor Entonces cuando usted me avisa Yo hablo Pues dale Ahora Ya puedes hablar Lo que tienes es que alejarte del televisor O bajar el volumen Si Ahora puedes hablar Ah bueno Está bien Adelante Adelante hermanito Adelante Hermano Willy Willy Usted bendiga a Willy Amén 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 Y quiero completar los 100 Amén Ah pues 45 pesitos Pues estamos por ahí con los 45 Gracias Willy Porque lo pones ahí al día Eso es Mira tengo por aquí Oiga hermano Un detalle ¿Me está escuchando? Si Si He notado que hasta los animales aportan Porque ese cantillo que ellos ahí El pejito que llegó El gallo que cantó Hasta los animales aportan Están contentos Eso es así Willy Eso es de Dios Y esto va para adelante Amén Amén Yo le digo a la gente Esto no es para mano perro Ni los que trabajan en esto Es de Dios y para Dios Eso es Amén 955 Amén Tengo por aquí A Eileen No se nos vaya por favor Envió 25 No se nos vaya por favor No se nos vaya Y también por aquí Tengo a Natividad 10 dólares ¿Cuánto estamos ahora ahí? Ahora estamos en 920 920 Dios bendiga Buenos días Hola buenos días Amén Tengo que decir presente Amén Te bendiga Amén 40 dólares 20 40 40 dólares Ah pues gracias No 40 4 Amén Amén 880 Ahí estamos 880 Gracias Ay Dios les bendiga Amén Ya estamos cerrando Dios bendiga Buenos días Buenos días Dios los bendiga a todos Amén Y a la emisora también Amén Amén Se me fue Vuelve y llama El manito Seguí llamando 787-654-7300 Y ya estamos Mira 880 Lo que falta 880 en esta mañana Habrá alguien que tenga 80 pesos Habrá alguien que tenga 100 Habrá alguien que tenga 800 Dios bendiga Buenos días Buenos días Amén Yo necesito Número de teléfono Ajá El número De ADH móvil De ADH móvil ¿El? No, no, no El de ADH móvil El de ADH móvil Manita No, no De ayer ¿El qué? El número de ayer Sí, que estaba De cumplir venta De limpieza de cárcel Ah, llaman a las 10 Sí, llaman a las 10 Porque no tenemos aquí Se lo decimos ahorita A las 10 Porque ahora estamos En otro segmento 787-654-7300 787-654-7300 En la mañana Dios bendiga Buenos días Hola, buenos días Buenos días Buen día Amén Adelante 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 Hola, buenos días Mi nombre es Elsa Molina Isa, te bendiga Amén Igual a ti Mira, mi cielo Mañana Yo voy a enviar Por WhatsApp 50 dólares Gracias, hermanita Amén Yo te bendiga mucho Con esos 50 dólares Amén Ahí está Con esos 50 dólares 830 830 Estamos en 830 En esta mañana Ahí estamos Dios bendiga Buenos días Buenos días Dios te bendiga Aida de Carolina Con 20 pesos Ahí está Dios te bendiga Aida Ahí estamos En 810 810 AM Pronto será de paro 810 AM Pronto será de paro Ey, ey No me agiten No me agiten 787-654-7300 787-654-7300 Pronto será en esta mañana Así que vamos Llama en esta mañana Gente en esta hora Que está ahí En la Sintonía Que en esta hora Quiera ayudarnos Vamos Así que En esta hora Vamos Unas de con nosotros Dice Malaquías 310 Traes todos los 10 Mojas del Folí Y haya Alimento En mi casa Probadme ahora En esto Dice Jehová De los ejércitos Y no abriré Las ventanas De los cielos Y derramaré Sobre vosotros Bendición Hasta que sobre Y abunde Así que Nos faltan 800 810 Vamos En esta mañana Vamos Vamos Tengo por aquí A Jenny Navárez 20 dólares Ahí está De parte de mi papá Que bendición Saludamos a Jenny Y a su papá 790 Y estamos en 790 Bueno te digo Hay que chequear Si Pero lo tengo ahí 787-654-7300 787-654-7300 En esta mañana 790 Ya estamos Ya vamos bajando ya Eso es 90 para llegar a los 700 Y 200 para llegar a los 500 Y 500 para llegar a cero Vamos que esta mañana Vamos Esa gente Ayúdanos esta mañana A bajar ese número Que estamos bajando Saludamos a Rafael De Cuba Así que saludamos esta mañana Ahí seguimos Dios bendiga Dios bendiga Que no Dios te bendiga Amén Amén Este habla Luis Rosario De aquí de Carolina Dios te bendiga Luis Mira Pedro y compañía Dios me los bendiga Amén 100 pesos Y te los llevo Ahorita Ahí está 100 pesos Ahí Gracias hermanito Te bendiga mucho Amén Eso es Gracias 190 Estamos en 690 248-8066 Dios bendiga Dios bendiga La gente que está ahí en pantalla Amén Amén Yo le había dicho Mucho Amén ¿Cómo se llama tu hija? Para tenerlo anotado ¿Cómo se llama tu hija? ¿Cómo se llama tu hija? Esperanza Estamos hablando que estamos 490 Eso es Y ahora pregunta la gente Por si acabas escuchando Es porque así sabemos Si entra la aportación Que es la de esperanza Aunque diga otro nombre 490 Vamos ¿Quién nos cierra? Ayuda a cerrar eso Vamos ¿Quién nos ayuda a cerrar eso? Eso está bueno Vamos Que esto se acabó Dios mío Dios es grande Y tremendo ¿Qué hora es? A las 8 y 42 de la mañana 787-654-730 Dios bendiga Buenos días Perdón hermano Mi hija se Esperanza Mi hija se llama Eunice Ayala Ah pues seguro que sí Ok Gracias Esperanza Ok ok Te bendiga mucho Dios bendiga Dios bendiga hermano Pedro Es Miriam Castro Miriam Castro Usted bendiga Miriam ¿Cómo está? Mira una aportacióncita De 20 dólares Ahí está Gracias Gracias Miriam Usted bendiga mucho 470 Ahí está 470 Ahí estamos ahí bajando Dios bendiga El señor bendiga Es para mandar una ofrenda De 50 Ahí está Ahí está 420 ¿Qué era tu nombre hermanita? Mi nombre es Beatriz De Massachusetts Beatriz de Massachusetts Usted bendiga Beatriz ¿Cuánto? De 50 Ahí está Ahí estamos Con los 50 de Beatriz 440 Sin Juan Luis Guerra Ahí estamos Ahí estamos En esta mañana Para la gente Está preguntando también A través de las redes Es personal ATH móvil Es cuenta personal No de negocio Exacto ATH móvil Guarda el número Para la sentencia Y puedes enviarlo por ahí 440 Ahí estamos 787-654-7300 En esta mañana 787-654-7300 Estamos ya 440 Nos faltan nada más Para llegar a los 5000 En esta mañana 787-654-7300 Ahí está la llamada Dios bendiga Buenos días Dios bendiga Es de Facebook Gracias Amén 40 dólares Amén Gracias Dios te bendiga mucho Ahí está Llegamos ahora A los 400 Estamos ahí A los 400 ya Eso es Nos faltan 400 Vamos 4 de 100 Ahí está 787-65 Vamos ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero Que se apunta? ¿Volguien? ¿Qué dice? La bendición Me la llevo yo todo Voy a dar los 400 Se acabó ¿Ah? Digo Si llega uno de 500 Pero que tenga 400 Tíralo por ahí Tíralo Zúmbalo Zumba Esto es El momento 787-654-7300 787-654-7300 Son las 8 y 45 de la mañana En todo Puerto Rico Vamos 787-654-7300 248-866 Lo estás viendo ahí también en pantalla Dice WhatsApp Pero también el número de ATH Padre Padre Estamos en esta mañana Mira donde hemos llegado ya Gracias Padre Si no fuera por ti No llegáramos Nos faltan 400 pesitos Padre Señor toca en esta mañana Toca a esos oyentes Padre Y sigue bendiciendo Aquellos que han ofrendado Señor Alguien Dale bendición Hasta que sobreabunden En el nombre de Jesús Amén Dios bendiga John Mora Y buenos días Para abonar Amén Ok Sonia Morales De Tua Baja Adelante Sonia 20 dólares Ahí está Gracias Sonia Dios te bendiga Eso es Amén Amén Gracias Está 380 Y John Mora 20 también Ahí está 360 360 No es el perfume Eso es 360 Estamos ahí Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga 20 pesitos John Mora Por ahí Llegó Llegó Ya te bendiga Yo te bendiga Mucho Vamos a ver si puedo Contestarla rapidito Dios bendiga Dios bendiga Te habla Rufino Sierra Y Rufino Sierra Y Ana Castro Van a enviar 60 dólares El producto ¿Cuánto? 60 60 Ahí está 300 Ahí está Gracias Amén Dios te bendiga Mucho Ahí está Ahí está 300 Así que Si te cuento el número Vamos a mandar a THMobile Que después nos la mezcle 300 Ahí estamos 300 en esta mañana Vamos Nos faltan Sí Nos faltan 300 dólares 300 dólares En esta mañana Vamos ¿Quién se lleva la bendición? Vamos ¿Quién se lleva la bendición? Va a cerrar esto Vamos Va a cerrarlo Vamos Vamos La gente que envía por ATHMobile Nos puede llamar también Para que así confirma Que ya su llamada llegó 787 354 7300 Estamos ya 300 Ya estamos 300 Ya Nos faltan 300 pesitos Ahora Alguien tiene que tener 300 pesitos Ahí a lo mejor Aquí está Cerramos Cerramos con los 300 Ya no es de 500 300 300 ahí 787 Me llegó una bendición Que no esperaba Pues aquí está mi bendición Para Faro Ahí está Dios bendiga Sí Dios bendiga Los míos Son el viernes El viernes No se preocupe No se preocupe No se preocupe Luis Nada José Tengo que esperar Por mi sobrina Que ella Que nos va a enviar Tranquilo No se preocupe Tranquilo Y eso está ahí Que usted bendiga mucho Están seguros Están seguros Amén Cuídate mucho Ahí estamos 300 Estamos en 300 Oye Padre Esos 300 Los 300 Los 300 Los 300 Gedeones Padre Los 300 Gedeones Padre Traiga esta mañana Vamos Esos 300 dólares Que nos hacen falta Padre Para cerrar Vamos Señor Traile en esta mañana Toca a esa gente Padre Toca Señor Ya un poquitito Más Un poquitito Señor Un poquitito Mira Un poquitito más Señor No falta nada Dame un empujoncito Padre Ayúdanos Señor Con un poquitito Padre Te pedimos en el nombre De Jesús Señor Un poquitito más Señor Permítenos Señor Llega Toca a esa gente Dios bendiga Buenos días Dios bendiga Ajá Anónimo Anónimo Adelante Anónimo Y adelante Anónimo Anónimo Por 300 dólares Ahí está el Anónimo Eso es Dios te bendiga Anónimo Gracias De que pueblo eres Anónimo Carolina De Carolina Gracias Anónimo Dios te bendiga mucho Amén Eso es Que bueno Y bueno La ñapita Dios bendiga Buenos días Dios te bendiga Soy yo Mildalia 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 Te bendiga Mildalia Es para Para donarte 40 pesos Ahí está Mildalia Estamos ahí ahora 5.040 Gracias a Dios Gracias Mildalia Gracias Dios te bendiga mucho Que bueno Esa bendición Miren Sigue la ñapita Dios bendiga Dios bendiga Para darnos Para darnos Amén Amén Hermanita Ven Te la quiero dar Por la TH Móvil Dime el número Por favor Ajá Este 787 Ajá 248 248 8066 Perdone 8066 8026 8066 8066 8066 Ok Su nombre Hermanita Iris Iris Mujica Ajá Y cuánto es Para señalárselo aquí 40 Ahí está Gracias Hermanita Ya estamos 5.080 Nos quedamos 5.080 El Señor Sigue bendiciendo Eso es Dios bendiga Dios bendiga Dios le bendiga más Juanita Guzmán Con 40 dólares Ahí está Juanita Guzmán Gracias Juanita Ahí está Ahora 5.120 La gente Sigue sorprendendo La gente Sigue soplando El Señor Sigue Dios bendiga Dios te bendiga más Buenos días ¿Me podría dar El número De ATH Móvil Por favor 787 Ajá 248 248 Ajá 8066 8066 8066 Y Y Pongo Enviar dinero A una persona Para pagar un negocio No Es a una persona Ah Pues yo voy a poner 20 dólares Gracias hermanita Que usted bendiga mucho Amén Que usted bendiga más Amén Ya estamos Entonces Dejame 5.140 Aleluya Dios es bueno Miguel 5.140 Estamos hablando De que ahora es ¿Qué hay más llamadas por aquí? ¿Qué hay más llamadas por ahí? Sí Amén Sí Es Ana De Trujillo Alto Ana Te bendiga Ana Voy a aportar 20 dólares Ahí está Gracias Gracias Estamos en 540 Que Dios le bendiga mucho Gracias 5.180 Amén 5.180 Dios es grande Y sigue Dios bendiga Dios le bendiga Amén Y hay maracas En mi caja aquí Yo le juraba Ajá Con 40 dólares Oye Y sigue los 40 Gracias hermanita Dios te bendiga mucho Ahora está sumando Amén 5.220 Sí Porque ya llegamos A los 5.000 Anónima A los 300 Y ahí llegó Ahora mira Ya estamos 5.220 Estamos ahí 5.220 La de Juanita ¿Verdad? Ya te llamó ¿Verdad? Ya ya la enviaron Gracias Eso es Y también José Jesús Robles 20 dólares Amén Gracias hermanito Gracias a cada uno Eso la voy a sumar Pero la de Juanita no Porque ya ya la llamó Ay o sea 5.20 O sea que estamos Entonces 5.000 Con esos 20 Estamos ahí en 5.200 Miren 220 220 240 5.240 5.240 Gracias al pueblo ¿Verdad? Gracias Gracias Digamos ¿Verdad? En cero tiempo En 50 minutos Gloria Señor Gracias Señor Gracias 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 porque tú Rapidito ¿Verdad? Para Ángel Perdóname que te interrumpí Pedro Ángel de Facebook Que las maneras de ofrendar Si vas a la página Pues ATH móvil 248 8066 Yo lo dejé aquí mismo En la página de Facebook Y Banco Popular de Puerto Rico 233 26 48 10 233 26 48 10 Voy a fijarlo para Que nuestro hermano Ángel Lo pueda tener también ahí los datos Dios bendiga Adelante Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga Amén Dios bendiga Es Carmen de Trujillo Alto Ah Carmen Vio ofrecido Este 42 de la otra vez Que usted Que está donde Entonces le voy a dar 100 dólares Tiene que venir a buscarlo Ah 100 dólares más Gracias hermanita De verdad Gracias Me llama más ahorita Para que me dé la información Para irla a buscar Pues Le da el teléfono Si Le da el número Pero déjame Déjame colgar Y me llama Después que Ahora a las 10 Me llama por favor Para que me dé la información Para no darle el teléfono tuyo al aire Ok Muy bien Ya te bendiga Ahí está haciendo la lema Dios bendiga Dios bendiga Amén Este tuve problemas Con el ATH móvil Me puede dar el número De cuenta del Banco Popular Ajá 233 Ajá 26 4810 Espérate que no estoy Escuchando bien 233 4810 233 4810 233 26 4810 233 26 4810 233 26 4810 Es correcto Sí Gracias Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga Yo quiero agradecer también a nuestro hermano Carlos Que fue quien llegó ahí Que trajo su promesa Son promesas verdad 380 Y 80 dólares más Son promesas que Digo Dos promesas de 380 Wow Que bueno Gloria a Dios Eso es Así que gracias Verdad Es una promesa verdad Que no la sumamos Porque es una promesa Que ella la había hecho Pero Hay cuántos Bueno No sé 360 Estamos en 5360 Dios bendiga Gracias hermanito Carlos Por su promesa Que llegó a usted Y lo recibió Kevin Sí Dios bendiga Dios bendiga Amén hermanita Amén Ramonita Ramonita Usted bendiga Oye Ramonita Yo tengo algo para ti Aquí hace rato Lo tengo en mi escritorio Te lo voy a enseñar Una foto para que veas Sí Sí No la tengo ahí La tengo ahí La tengo ahí Para enviártela Sí Póntame con 30 dólares Ahí está Gracias Ramonita Dios te bendiga mucho ¿Dónde estás ahora? 5,000 cuántos 5,000 5,000 390 Amén Bendiga mucho Gloria a Dios La gente sigue bendando Gloria a Dios Amén Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga Wow Yo le doy gracias Amén Yo le doy gracias A Dios por esto Porque Cualquier lugar Se salió corriendo Y mira para que tú veas La gente Mira está ahí Está el teléfono Dios bendiga Dios bendiga Pedro Amén Yo es mi ofrendita ahorita Pero no podemos hablar Sí Carlos Amén Gracias Con Pedro es suyo El hermano Miguel Dios bendiga mucho Le habla Aníbal Aníbal Bendiga Aníbal Ah sí Aníbal Contento Felipe Porque ya estamos Llegando ya ¿Verdad? Llegamos Llegamos ya Caramba no te dejó hablar Sí Por eso sí No pudimos hablar Porque estamos ocupaditos Pero Es bueno Que el Señor es bueno ¿Verdad? Y siempre nos contesta Y Mano Pedro habla Y como lo conocemos Que es de corazón Pues usted sabe Que la ofrenda siempre va Gracias Aníbal De verdad Gracias de verdad Te bendiga mucho Usted bendiga Amén Y usted bendiga Pedro Para el nombre del Señor Amén Que bueno Aníbal Bendiga Aníbal Este tiempo nos conocemos Bendiga Sí Buenos días Dios bendiga Amén Voy a 50 dólares Para el final de mes Ajá ¿Cuánto me dijo? Estaba Aprodillo Llorando al Señor ¿Cuánto hermanita? Y Dios Dios Es gran Grande Gracias Que bueno ¿Cuánto dijo Manita La ofrenda ¿Cuánto era? 50 dólares Gracias Ajá ¿De dónde eres Manita? ¿Dónde eres? Loíza De Loíza Que te bendiga mucho 440 440 440 Ya está Ahí está 5.440 Vamos Si uno nos ofrenda más Hay que llegar a 60 pesos Para que llegue a hacerlo En 5.000 kilómetros Dejo por aquí A Cruz Que envía 20 dólares Así que estamos Entonces 60 Ahí está Ahí estamos 460 5.460 Gracias De verdad Gracias a los hermanos Gracias a todos Los que ofrendaron Y que nos ayudan Fíjate que tú ves Están ahí Y le digo Por eso es que Es la gasolina Para todas las cosas Que hacemos Para hablarle a ustedes Claro 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 Que ustedes puedan Tener la tranquilidad De lo que se hace En este lugar Y las metas Que tenemos En el nombre de Jesús Que vamos a llevar Si así el Señor Lo permite Y con eso nos ayuda Porque ya con eso Ya tenemos el pagar Del canal Y mira para que tú veas La bendición de Dios Donde Dios ha permitido A llegar a tantas vidas Yo lo menos que a pesar Que era por televisión Que iba a llegar A Puerto Rico completo Y Dios nos ha permitido Llegar Mira Tienes las llamadas Dios bendiga Buenos días Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga Buenos días Buenos días Cristina de Carolina Cristina Cristina te bendiga Cristina Priscila 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 te bendiga Perdón Priscila Para abonar 40 dólares Los llevo mañana Al Banco Popular Gracias Priscila Yo te bendiga Mucho Yo te bendiga Mucho Mira ahí estamos En 460 Llegaron 5500 Amén Seguimos 5500 Dios bendiga Buenos días Dios bendiga Si Dios bendiga Anónimo Pero cógelo con calma Espérate No me enganche Ok Está bien seguro Anónimo 50 dólares Gracias Anónimo Eso es Gracias Anónimo 550 pesos con ella Ahí está Esos 50 pesitos Dios bendiga Amén Es para enviarle 20 dólares Elia Esquilín Rodríguez Elia Esquilín Usted bendiga a él Usted bendiga mucho Amén 5570 Ahí está Ay papá Señor Tú eres grande Y para siempre Tu misericordia Así que gracias hermano Gracias a todos hermanos Que han estado ahí Ayudando para que Faro Siga hacia adelante Y los pagaré Se cumplir con todos Los pagaré De Faro Amén Así que en esta mañana Preciosa del Señor Vamos a poner una alabanza Y regresamos ya Inmito En breve Después de esta Bueno El llama Eso fue el tema El tema Probadme en esto Y ha sido de gran bendición Así que gracias A todos Gracias a todos Corazones hermanos Y también la gente Que se ha enviado por Facebook Que también oí Sí Que se ha enviado Gente por Facebook Gracias hermanos De verdad Dios les bendiga Y seguimos Regresamos rapidito Con más aquí En El Nuevo Amanecer Que se queme la leña Que se queme la leña Que se queme el cordero Que se queme la leña Que se queme la leña El nuevo sencillo de Sandra Lorenti Para invitaciones o pedidos Para invitaciones o pedidos Lo nuevo de Sandra Lorenti Lo nuevo de Sandra Lorenti O a través de las redes sociales Facebook, Instagram y Google Cristiano Honestidad Precios Y un servicio de alta calidad Delgado Handiman Llama ahora 939-639-8968 939-639-8968 Únate con nosotros Como un ofrendante Dirige tu aportación A Faro de Santidad P.O. Box 960 Canóvanas, Puerto Rico 00729 O nuestro número de cuenta En el Banco Popular 233-264810 Otras formas que puedes aportar A Faro de Santidad Son a través de ATH móvil 787-248-8066 O con tu cuenta de Paypal En nuestra página Faro de Santidad Con tu aportación Nos ayudas a expandir El reino de Dios Comerciante Dueño o gerente De empresa o negocio Llega a más clientes Anunciándote En Faro de Santidad A través de radio Televisión O internet De forma individual O simultáneamente Nuestra nueva oferta Comienza en 195 Con audio incluido Llámanos al 787-372-5875 787-654-7300 O a través de mensaje Al 787-248-8066 Llega a más clientes Anunciándote Con nosotros Faro de Santidad Provocando la bendición De Dios Provocando Provocando La bendición De Dios De Dios Faro de Santidad Iluminando bendición En medio De las tinieblas ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.